Le mando un beso al ruso enorme que está de vacaciones, un besito enorme al ruso, me extraño al ruso, está pasando bárbaro. Bueno, escuchen bien lo que les voy a decir. Pío Nono, viste que dije sabores entrañables, recién me decía Nico Núñez en la tanda, no creo, mirá acá me dicen que el 23 es el cocinero. Le bajó el 23, ya salía el 23 a él los agencieros. Pará, les iba a decir que Nico Núñez me decía, no creo que sea mejor que la lengua de la vinagreta que hacía mi abuela. Musiquita, musiquita de emoción. No chicos, no, lo que digo es, yo dije eso justamente de sabores entrañables, porque es lo que es esta lengua de la vinagreta en realidad, que vino con nuestros inmigrantes italianos, porque esta lengua de la vinagreta es del Piamonte, de la zona del norte de Italia, toda la parte del Véneto, y que es un plato hiper tradicional. Y se popularizó en los años 90 también acá en Argentina y en Uruguay, acá en Uruguay y en Argentina, porque era un plato clásico de bodegón. Yo tengo la lengua de la vinagreta en este momento hirviendo, porque si hay algo engorroso de la lengua, es que tiene que hervir durante mucho tiempo. Los zapitos, los zapitos lo más engorroso de la lengua. Mi abuela me acuerdo que le agregaba un clavo al agua, no sé por qué, no me pregunte. Y hay otros que le agregan bicarbonato de sodio, que está bien también. Un toque de bicarbonato, dos cucharadas de bicarbonato de sodio, y ayuda a que la lengua se apure su cocción y quede más blanda. Cambia la historia si tenés olla a presión. Sí, por supuesto, si tenés olla a presión, todo acá, se acortan los tiempos. Mirá, yo acá tengo una lengua y media, y son gigantes. Y ves que la tengo hirviendo acá. Ahora, espero llegar a tiempo, porque se tiene que pelar en caliente esto. Es mucho más fácil pelar la lengua en caliente. Pero ahora lo que nos convoca, dicho esto de la lengua, es el pionono. Que le voy a dejar el papel, y de este lado lo que vamos a hacer es lo siguiente, mirá. Vamos a pintarlo con mayonesa. Me encanta agridulce, o sea, que arriba tengan dulce, me encanta. Esto, en realidad, ¿sabés qué? Vos lo podés quemar también. Al final, le agregás azúcar, o le agregás yemas de huevo con azúcar. Qué rico que quede. Y lo vas quemando, y realmente queda espectacular. También se acuerdan que hicimos acá la torta olímpica. Me acuerdo. Que en realidad es también agridulce, que lleva capas de pionono, lechuga, tomate, jamón, queso, huevo. En realidad, eso es menos típico de las fiestas. Lo más típico es el pionono arrollado y agridulce. Porque le vamos a agregar pimiento, aceituna, jamón, queso, huevo. No puede no tener huevo, chicos. Por favor, les pido, la verdad. Vos tenés que hacer, cuando para la fiesta tenés que comprar un maple de huevo, y hacer algunos rellenos y otros para poner el huevo. Es tan versátil. Y mirá lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agregarle jamón y queso. ¿Qué queso? Queso de sándwich. Bien. Podés agregarle queso dambo también. Ojo, estoy haciendo lo más tradicional de las fiestas, en realidad. Porque vos el relleno podés hacer de lo que quieras. A mí me gusta con atún. Ah, ¿ves? Con atún queda muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien queda con atún, realmente. Está ese arrucho ahí. Escuchá, 23, ¿querés que te separe el queso? No, no, lo tengo, lo tengo bastante bien. Viste, con el calor se pega un poco. Claro, lo saqué de la heladera hace relativamente poco. Esta la vamos a dejar donde está rota. Cuanto más prolijo seas en distribuir los ingredientes en el pionono, mejor vista va a tener. Y cuando lo arrolles. Exactamente. Y es fundamental al jamón también ponerle un poquito de mayonesa. ¿Para qué? Para que pegue mejor el queso. Pero escuchá, no mucha, ¿eh? No mucha. Ahí, apenas. Ahí está. Ahí. Y ahora va a ser mucho mejor pegar las fetitas de queso. ¡Maravilloso! Es realmente maravilloso. No quiero abusar tampoco del relleno, ¿eh? Porque se tiene que sentir el sabor del pionono. Tiene que ser una combinación. Lo agridulce es eso. Es una combinación casi perfecta, balanceada, entre lo dulce y salado. Excelente. No puede quedar más de un sabor que de otro, ¿entienden? No, maracuyá no, acá me dicen maracuyá. No, ¿cómo maracuyá? Ah, claro, sí, el maracuyá es entre dulce y ácido. Es una combinación... Ay, qué rico todo lo que está haciendo este gordito. Andy se está destornillando de risa. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Hoy en el último programa del año también, chicos? Sí, ¿me parece? Por favor. Ahí, ¿ves? Y estamos completando acá. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar esto. Mirá cómo. Tengo pimiento rojo. Tengo aceituna. Tengo huevo. Entonces. Pimiento rojo. ¡Pero rico, rico! ¡Pero rico! Qué lindo. Le da un color, un toque. Ah, le da un toque de color que es realmente espectacular. Vos lo que podés hacer es asarlos los morrones. Eso te iba a preguntar, esos están crudos, ¿no? Estos están sin cocinar. Vos lo que podés hacer es asarlos y realmente queda muy, pero muy bien. Y es muy fresco esto aparte, ¿no? Por ejemplo, ¿te sobraron pepinillos ayer? ¿Juegan ahí o no? Pepinillos, ¿cómo no van a jugar? Un toque ácido, claro que es ácido y dulce. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a jugar? No, ajo no, chicos, ¿eh? Por favor. ¿Pero alguna mayonecita de ajo? Voy a dejar las aceitunas para qué? Para mi vinagreta. ¿Le puedo poner otra capa de jamón y otra de queso? Ponéle, ponéle, ponéle. ¿A ustedes les parece? Sí, sí, ponéle, ponéle, ponéle. A mí me parece que juega así. En este caso más es más. Ponéle, 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 ponéle. Porque si no después queda con mucho relleno. Ya, mirá lo que sos. Ahí sos una redoblona. El 23 con el doble cero lo voy a jugar. El 23 con el doble cero. Cocinero con los huevos. Mirá. Esto va a ser más que suficiente, ¿eh? Es fácil de hacer, ¿eh? También, no, no, no. Es muy, muy, muy fácil. No, no, no necesitas mucho. Es como el desafío Moshi. Fácil. Ahí. Ponéle, bajamos, ponéle, bajamos. ¿Te gusta esta música, Nico? Ponéle, bajamos. Sí. ¿Me comentaron recién? Olvidate. ¿Puede ser? ¿Ves? Ahí. Y escuchá. Tenés que ir apretando, apretando, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Un temón este que estamos escuchando. Es un temón, ¿eh? Un temón. Un temón. Estuvieron con Leonel hace poquito los palmeras, ¿no? Claro. Con Leonel es un chico, por favor. Yo quiero decir que, no sé si habla bien de mí, pero hace muchísimos años que escucho yo los palmeras y cuando todavía no eran tan conocidos acá. Exactamente, Santa Fecina. Santa Fecina. ¿Ves? Y lo vas acompañando. Ahí. Que quede redondito, ¿eh? Que quede lindo. Después también lo vas a ir decorando por fuera y va a quedar bárbaro. Esto de la década de los 90, chicos, de los 80. Me encanta que yo nada. No, 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 no. 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 Sigo. ¿Por qué no pusiste más camo? Ahí. Y acá quiero detenerme un segundo porque ¿qué es lo que va a hacer que cierre bien? El pegamento de mayonesa. El pegamento de mayonesa. Así. Ahí. Va a ser que pegue muy bien el pionono. Y con esto me voy de la cocina. Hago esto, mirá. Hago esto. Ahí, ¿ves? Y va a pegar muy pero muy bien. ¿Lleva heladera eso? Lleva heladera, exactamente. Muy bien, muy buena pregunta, Nico Nuñez. Pero ¿lleva heladera de qué manera? Vos lo vas a pintar con mayonesa, lo vas a decorar y le vas a poner un nylon por encima. ¿Por qué? Para que no se seque y no hagas tragos el frío de la heladera en el pionono. Si no, la mayonesa empieza a quedar amarilla. Queda amarronada, amarronada. Queda como amarronada y no queda buena. Entonces le pones un nylon y a la hora de cenar, vas, lo sacás de la heladera, le sacás el nylon, sacalo un ratito antes. Yo a la hora de cenar, ahí recién le pongo la mayonesa. Ah, bueno, también. Ahí si querés lo decorás. Y poca mayonesa. En el momento. Poca. A veces no tenés tiempo. Eso van gustos también, ¿no? Bueno, me voy de la cocina. Quedó claro el pionono, ¿no? Me encantó. Me voy con ustedes, chicos, que tienen muchísimos temas más para tratar. Dale. Muy bien, muy bien. Qué grande Marce. Qué lindo. Qué grande. Me encanta como queda igual con el caramelo por arriba. Bien hay dulce. Se nos viene. Fin de año. Fin de año. Vamos a armar la vinagreta. Vamos a armar la vinagreta que yo recuerdo. La que a mí me gusta. Y la que, para mí, es insuperable. Pero eso es cuestión de gustos, ¿eh? Yo le voy a agregar ajo, cebolla roja, pimiento rojo. Mirá. Acá. Ya está cerca. Fin de año. El año que volvió Jaime también. Exactamente. Qué grande Jaime. Remueve un poco esto. Te invité a escúrgela. Estuvo divino, ¿eh? Te invité a ir a ver. No, estaba trabajando. Hola, Patricio. Hola, ay, ay, ay. Qué fuerza tiene este tema, por Dios. No puede faltar para mí vinagreta aceitunas. Obvio. Uruguayos. Y remuevo. Aceitunas verdes, además, ¿no? Aceitunas verdes. No puede faltar perejil fresco picado. Ahí. Antes éramos campeones. ¿Cuántos años pasaron del estreno de este tema? Y dejando que lo busco. No puede tener más vigencia. Es impresionante. 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 Un visionario. Mirá, mirá cómo queda esto. Y ahora sí te voy a decir un tema importante. Yo voy a cortar lengua y voy a poner vinagreta por encima sin el huevo. El huevo lo voy a rayar en el momento. Entonces, acá le voy a agregar, esto es importante, voy a usar una misma medida para agregar qué. Una de aceite, depende de la cantidad, ¿no? Pero mejor voy a echar, voy a agregar media de aceite. Y proporcionalmente de vinagre de alcohol, menos de, si eché media de aceite, cuarta de vinagre, un poquito menos de la mitad. ¿Se dan cuenta que es del año 81 esta canción? Me están informando acá. No puede tener más vigencia. Jamás. Es impresionante. Qué grande. ¿Qué letra de Jaime no tiene vigencia? Acá no hay uno. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil, por eso sé. Otra media más de aceite. ¿Cómo es la proporción? Decímela de vuelta, porque es clave eso. Exacto, es clave. Es la mitad. Si vos le agregás un vaso de vinagre, es menos de medio vaso de aceite, perdón, es menos de medio vaso de vinagre, ¿entienden? Y hay quienes también le agregan un poquito de agua, yo no le voy a agregar agua, tampoco la quiero muy líquida la vinagreta. No, no está aquí nada en las cosas, o sea que es un vaso de aceite y menos de medio de vinagre. Menos de la mitad de vinagre. Menos de la mitad de vinagre. Y le voy a agregar sal. No mucha más. Y lo voy a remover. La vinagreta se admite con cualquier tipo de vinagre de alcohol generalmente. Sí, pero depende de la vinagreta que hagas. Hay vinagreta con vinagre de manzana, depende de lo que estés haciendo. Esta, en realidad, es solamente con vinagre de alcohol. Ahí. Y si la dejás un ratito reposar, como yo lo voy a hacer ahora, es mucho mejor. Voy a corregir acá, corregir, dejar prolijo y la voy a dejar descansar. Voy a sacar la lengua, a pesar de que capaz que le falta un poquito más. No, está muy bien. Es de mala educación sacar la lengua. Voy a sacrificarme. Tengo que pelarla, enfriarla y cortarla. Ahí. Ya está. Voy a apagar. Y voy a tratar de pelar esto en caliente, enfriarlo y cortarlo en láminas bien, bien finitas. Hay quienes también la cortan en cuadraditos. Eso va a depender del gusto que vos tengas. Como quieras cortarla, o en láminas o en cuadraditos. Muy sencillo. Capita de vinagreta, capita de fetitas de lengua y, como les dije, huevo. Fetitas de lengua. ¿Qué tengo hoy para vivir? Qué grande. Huevo. Divino. Un beso grande a mi hija grande, que está allá por el norte, allá en Canadá. Beso enorme. Hoy vamos a pasar un fin de año separados. Te amo, hija. Nos está mirando ella de allá junto con mi hermano. Así que le mando un beso enorme. Es enorme, muy, muy, pero muy grande a toda esa familia hermosa que conformó mi hermano allá por Canadá y a mi hija Lucía, que va a pasar hoy un 31 de diciembre con nieve. Muy bien. Ahí fetitas de lengua. Vos sabés que quedó, al final, quedó bien tierna, ¿eh? Realmente. Muy, pero muy buena. Claro, es muy, muy buena, Peque, porque es de carnicería. Qué locura, por supuesto. Ahí en General Flores, casi Luis Alberto Herrera, que les deseo un muy buen 2023. Acarnicería, qué locura que siempre, ¿eh? Durante todo este tiempo nos estuvo acompañando, brindándonos siempre lo mejor. Así que un beso grande a la gente de qué locura. Ahí en General Flores, casi Luis Alberto Herrera. Voy a cerrar por acá, ¿eh? Porque no me queda más lengua para hacer otra capita. Vos vas intercalando de acuerdo a la cantidad de lenguas que tengas. Y después le agregás esta vinagretita, ¿ves? Ahí. Lo mejor para el 31 de diciembre es hacer esto, chicos, de mañana y dejarlo en la heladera macerando hasta que vos estés en la cena. Ahí la sacás unos minutitos antes, que no quede con tanto frío de heladera y presentás esta fuente espectacular de lengua a la vinagreta. Y mirá, me voy con huevito. Ahí está. Voy a llevar esta fuente a donde están los piononos y la otra lengua para que después saquemos fotos del plato. Pero ahora, la última foto del plato del año. Y esto, ¿no? Señor director, ¿podría tomar la última foto del 2021, por favor? ¡Tremesa! Muchísimas gracias. 2023, dije, ¿no? 2021. Estás adelantado. Se va al 2021, entra al 2022. ¡Gracias!